¿Me lazo con las noticias? Bueno, yo te saludo y luego ya empiezo. Ahora le va. Dale, listo. ¿Qué onda, Joe? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, compadre? Aquí, ahorita, para simplemente cambiar el escenario un rato, ¿no? De estar... ...la computadora en un cuarto es un poco... ...estado. Ajá. Estoy perdiendo un poco tu voz, pero... Pues, oye, ya estamos en vivo, ¿ok? Tú me dices. Sí, 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 ya estamos. Listo, Joe, pues cuéntame hoy... Bueno, este... Quiero compartirles que hoy iniciamos nuestro primer Games From Connection. Este tiene el objetivo de poder mostrarles a ustedes, pues, las cosas que estamos haciendo durante la semana, ¿no? Todo lo que estamos trabajando en las distintas marcas. Y para eso, pues, voy a iniciar con Joe para que nos dé noticias de lo que está pasando, pues, a nivel nacional e internacional, ¿no, Joe? Es correcto. Fíjate que aquí, de lo que se trata esto, o esta parte del segmento, pues, es de que veamos las noticias de los videojuegos y los veamos desde un punto de vista que no tengan que ver con el... Digamos, con el lado fanático, ¿no?, de la cosa, sino que lo veamos desde el lado experto. Yo siempre lo que les he comentado a mis estudiantes es tratar de cambiar un poquito la mentalidad o el chip que tenemos de... ¡Ah! ¡Cancelaron ese juego! Son unos tontos, ¿no? Porque no puedo decir una palabra más compleja. Este, y probablemente lo que no sabemos es que por detrás de él hay otra serie de situaciones, ¿no? Incluso a veces hasta financieras o que respaldan distinto el tema, ¿no?, por decir una historia. Aparentemente, dentro de uno de los Assassin's Creed metieron algunas historias, estos sidequests, porque el hijo del CEO pensó que era aburrido, ¿no? O sea, y esto pasó a cinco o seis días antes de salir, ¿no? Y esto te da muchas, ¿cómo te digo?, como muchas aristas. Entonces, ¿sí pueden hacer sidequests a cinco días de salir? O sea, ¿y a poco las grandes decisiones de corporativos las hacen tomando en cuenta la opinión de una persona que probablemente jugaba, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando para aquí del niño de Assassin's Creed. Estamos aquí para hablar de, oye, de repente te ha pasado, y seguro, y nos ha pasado, que a veces los juegos cancelan o retrasan su salida. ¿Te ha pasado? Sí, 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 bastante. O sea, lo hemos escuchado en empresas grandes, también en estudios independientes, y siempre pasa eso que lo retrasan. Ahorita, Fortnite, curiosamente, ha retrasado una vez más la temporada. Y obviamente, una persona que va a platicar, ¿no? Es que queremos tratar de tener una mejor experiencia para todos, ¿no? Y el tema es, pues, la coyuntura social, ¿no? O sea, el hecho de que, por más que quieras que las personas no estén quietas, ¿no? Y a través del coronavirus, todos en sus casas siguen trabajando. A veces también te retrasa la punta logística, la operación, el objeto a saberlas. En alguna ocasión estaba yo en una empresa, no puedo decir, pero una empresa mundial, ¿no? Y hubo un día que el de tecnologías de informe era todo un edificio, se le fue el internet, ¿no? Ok. Si eso pasa en estas empresas, ¿no? En donde se invierten tantos millones de dólares, pues, seguramente le puede pasar a los productores de Fortnite, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo que hay que considerar con mucha, digamos, con mucho detalle, pero sobre todo con mucho cuidado, es que muy probablemente dentro de este problema del coronavirus, pues, han habido una serie de situaciones que ellos no han podido resolver y que en estos momentos están tratando de ver cómo hacer que salga. Y aquí, sobre todo, cuidarnos en que, y es muy importante eso, los generadores de videojuegos no son estos rockstars que están viviendo en la mañana, van al gimnasio, juegan y en la noche programa, ¿no? Son gente, como tú, como yo, ¿no? De carne y hueso, que tienen una familia, que tienen toda una vida y que a veces también tienen problemas, ¿no? Y desde que hay un tema de impuestos, por decir, hasta que su hijo se enferma, hasta que probablemente en algún momento no pueden terminar algo, porque tal vez tienen un problema, ¿no? De este tipo algorítmico, ¿no? No son estas personas así inalcanzables, ¿no? Lo cual yo creo que hace dos situaciones. Por un lado, creo que está padre que nos demos cuenta que los proyectos tienen una cabida dentro de la gente, dentro de humanos, porque así son más alcanzables para nosotros como personas que queremos llegar a un juego, en este caso ya de las grandes ligas, y la otra, tener en cuenta que no deja de ser un proyecto de IT, ¿no? ¿Cómo ves, Marco? Sí, de hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una frase, no sé si alguna vez la platicamos yo, que me parece que era de Shigeru Miyamoto, que decía que más vale retrasar un juego que publicar un juego incompleto, con bugs, con problemas, que pues termina siendo un fracaso, ¿no? Entonces, siempre más vale aplazar la fecha para tener un producto terminado al 100%. Sí, digamos que en términos prácticos sería como entregar una casa en obra negra, ¿no? Entonces, eso es lo que no queremos. Y fíjate que en esta coyuntura, ¿no?, de todas las compañías, ha pasado algo muy interesante, a raíz del triste fallecimiento de un chico, por un tema racial, ¿no? Bueno, GTA V y Red Dead han cerrado durante algunas horas su servicio en línea. Y algo que aparentemente hace unos años, ¿no?, y estamos hablando tal vez desde 15 años, probablemente no podría o podría haber pasado desapercibido, pues hoy es un tema, ¿no? Porque la gente que va a querer entrar no se va a enterar del tema social. Entonces, se me hace muy positivo que las compañías de videojuegos estén apoyando estas causas porque habla de lo que están comprometidos con las personas que están alrededor. Justamente uno de los puntos de las nuevas... ...marketing es preocuparte de las personas que generan internamente y de las personas que están alrededor de tu empresa. Esto se me hace extremadamente bueno y es algo que tenemos que integrarlo entre las empresas también mexicanas, ¿no?, preocuparte de estas situaciones. Así como está el COVID, pues nosotros también tenemos algunos esquemas, pues tanto de, bueno, algunos problemas sociales, que las compañías de videojuegos no están exentas de ellos y deberían también de estar apoyando, y de hecho lo hacen, ¿no?, para poder generar reacciones sociales que de alguna u otra manera, pues hagan entrar en conciencia a todos los jugadores, que somos un montón. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, sí, estuvo súper gacho de eso que pasó en Estados Unidos, que también hay un caso más o menos como similar aquí en México, pero bueno, ya después platicaremos más como de esos temas sociales, ¿no? Sí, correcto. Al final creo que ahorita el esquema, lo que sacamos de todas estas conclusiones es son personas y las personas hay que cuidarlas entre personas y las compañías también están en este contexto y no hay que dejar de lado eso, ¿no? Hay que preocuparnos también que el monito que está del otro lado, los que hacen Minecraft, los que hacen cualquier título de Nintendo, los que hacen CELA, los que hacen Metro, los que hacen cualquiera de ellos, pues son tal cual como nosotros, se pueden equivocar, sangran, lloran, viven, ríen, y hay que también darles, estar muy agradecidos, ¿no?, de que gracias a mucha de la preparación que ellos han tenido por muchos años, ahora hoy pueden darnos, ¿no?, estos pequeños pedazos de alegría, así como nuestros estudiantes se están preparando con nosotros para un día, pues que ellos repliquen y amplíen el modelo, ¿no? Exactamente, Joe. Y hablando de esto de nuestros alumnos, pues también avisarles que este fin de semana, es decir, en el próximo domingo, es el último día para que se puedan inscribir a nuestro diplomado online experience. Prácticamente iniciamos ya este lunes de esta semana, pues tenemos estos cinco días ya trabajando con nuestros alumnos, hay gente que todavía está muy interesada, todavía puede entrar, pero el domingo sería ya oficialmente el último día, y pues bueno, esta semana ya ha sido bastante buena trabajando con nuestros alumnos. ¿Cómo has sentido tú a tus alumnos, Joe? Ha sido muy interesante, muy rico, además tenemos alumnos desde muy chavos, ¿no?, 18, 19 años, esta gente ya un poquito más de nuestra rodada, muy padre, porque además son personas que están buscando esto, están buscando esta carrera, y les estamos enseñando lo que yo creo que son contenidos de muy alto nivel, particularmente para que accedan a una industria competida, ya tenemos un centro competida, y que lo hagan de la mejor manera, con la mayor cantidad de herramientas. Por ahí el módulo que se les viene es el de matemáticas, todos están muy preocupados, ¿no?, pero yo lo que les digo es, a mí me hubiera gustado tener a alguien que me dijera, aprende este tipo de matemáticas, ¿no?, no léete 17 libros y de ahí pues sacas un 10%, y eso es lo que tienes que aplicar, ¿no?, entonces usted tiene esta ventaja, y obviamente una responsabilidad para poder llegar más adelante. ¿Tú qué tal, cómo lo has sentido en game design? Muy bien, muy bien, ahorita estamos como en una parte, vamos a decir, teórica, un poquito, a lo mejor yo diría pesada, por la cantidad de información que les estoy dando, pero vamos a entrar ya a lo que serían ya gamificación, diseño específico del tipo de juegos, documentos de diseño, juegos de mesa, entonces va a empezar a hacerse ya muy entretenido, sin embargo, pues necesito como darles las bases para que iniciemos, y fíjate que mucha gente que ahorita no ha decidido por cuestiones varias iniciar con nosotros el diplomado, pues ha comentado, oye, ¿cuándo hay nuevas fechas para este diplomado en específico? Entonces, pues yo les he comentado que la respuesta, vamos a decir, la respuesta corta es, pues no tenemos una fecha, como para decir en dos meses, en tres meses, en cuatro, porque tenemos diferentes diplomados, este es el básico, probablemente el que vamos a ofertar, después sea un intermedio o un avanzado, entonces, esto lo comentamos, porque la oportunidad, ahora sí que las oportunidades las tienen que tomar en el momento que nosotros ofertamos, porque probablemente, Joe, yo creo que este diplomado se oferte hasta el siguiente año, según nuestros cálculos, ¿no? Sí, aquí lo interesante es, y es porque hay que darle gusto a una cantidad importante de personas, y además estamos muy contentos de eso, aquí lo importante es que habrán otros diplomados que tal vez estén orientados a otros elementos, entonces, ¿quién quita, no? que, porque por ahí estamos preparando algunos, ¿quién quita que el siguiente también te interesa? Entonces, lo que te diríamos es, hay que mantenerse en línea con nosotros, en conexión con nosotros, para que rápidamente, en el momento en que exista, oye, ya es el siguiente, seguramente en dos semanas ya tenemos la siguiente oferta, nada más la estamos puliendo ahorita, pues que ya puedan decir, oye, sí, sí me late, ¿no? Y sabes que además, no había ganado beca para este, pero sí ganó la beca para el siguiente, entonces, pues, te salió mejor, ¿no? Sí, 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 Tomás, totalmente de acuerdo, e incluso, ahí quiero, este, adelantar un poco, sí tenemos pensado sacar un par de nuevos diplomados, todavía estamos aterrizando ya como la parte final, pero son para toda esta gente, Joe, que sabemos que quiere empezar a crear videojuegos, quiere entrar a esta industria de la programación, y no sabe, se siente con miedo, dice, pues es que hay física y matemáticas, no sé cómo le voy a hacer, entonces nosotros estamos generando esos contenidos muy amigables para que la gente que no sabe nada de programación pueda tomar estos nuevos diplomados que estamos creando y puedan adentrarse al mundo de la programación creando videojuegos. Sí, fíjate que de entrada, como lo comentas, el objetivo es hacerlo más abierto, estamos pensando en lenguajes de programación bien amables para el usuario, como lo son ya Python, ¿no? o algún otro, o algún otro, o algún otro, quién sabe, ¿no? Pero, sí, o sea, aquí el objetivo va a ser que sea un, también un entry level, para que podamos llegar a una segunda etapa ya con gente, pues con muchas bases para crear cosas impresionantes. Exactamente, entonces, pues bueno, estén muy atentos, ya próximamente vamos a tener listos esos dos productos que estamos generando de diplomados, y pues ya los estaremos ofertando para que, bueno, pues puedan informarse, puedan inscribirse y pues estén muy atentos. Y, ya tengo dos noticias, Joe. Bueno, mira, la primera es que ya hace un par de semanas ya publicamos nuestra marca de tenis para gamers, que se llama Heroes Armor, son tenis. Increíble. de hecho ya los has visto, ya has visto cuando los traigo puestos. Este, son, son, son los tan bien chidos, ¿no? Sí, pues ya vería cuando, este, estrenas los tuyos. Ahí voy, ahí voy, recuérdenos, vean. Entonces, bueno, también comentarles que, pues ya tenemos a la venta los tenis, ahorita la venta va a ser por Facebook, y estamos viendo si también estamos en la plataforma de Mercado Libre, por toda esta situación de impuestos que se están generando, entonces tal vez no continuemos ahí, pero sí vamos a estar vendiéndolos en Facebook. En general, pues tomamos el concepto de personajes de videojuegos, de películas, superhéroes, cómics, y los adaptamos a estos tenis. Entonces, la página se llama Heroes Armor, está publicitado también en Games Room Entertainment, pues para que puedan ver toda esta primera colección de tenis que estamos haciendo, y pues ojalá que los puedan adquirir. La verdad es que están bastante bien, y pues ya Joe ya me encargó tres pares, pero luego te los paso. Sí, por favor, o sea, no es posible que todavía no me lleguen, hermano. Es por culpa del COVID. Y hablando de eso, Joe, la otra noticia es, te había comentado que hicimos un juego, se llama Viruses Shall Not Pass, que viene en referencia a este Señor de los Anillos, a Gandalf, cuando está peleando contra el Balrog. Contra el Balrog, exactamente. Entonces, tuvimos ahí la situación de que hicimos todo lo posible por cuidar los detalles, dado que Google no está permitiendo videojuegos del coronavirus. Entonces, publicamos el juego, pasamos la versión alfa, la beta, pero ya publicado, pues nos lo bloquearon. Entonces, esa fue, pues algo, vamos a decir, malo, en el sentido de que inmediatamente, buscamos soluciones. Fíjate, lo que vamos a hacer, Joe, es que ya muy pronto lo vamos a tener en web. Vamos a tener el juego insertado en nuestra página web para que lo puedan jugar desde ahí. Y quien guste, ya podrá apoyar el proyecto donando alguna cantidad para que incluso puedan descargar el juego en un archivo APK para que lo puedan instalar como una aplicación en su dispositivo celular. Entonces, esa es la forma en la que estamos dándole la vuelta a este bloqueo de Google. Aún así, estamos tratando de tramitar ahí algún permiso para que se nos dé la oportunidad. Pero mientras, ya estamos a unos días de publicarlo en web, que de hecho, por ahí va enfocado uno de nuestros nuevos diplomados. Qué chulada, ¿no? Cuando los game engines te permiten de repente cambiar rápidamente tu plataforma por este tipo de cuestiones. Yo creo que además tener programadores que te pueden dar esas opciones siempre es bueno y siempre es valioso. Gracias al gran equipo de Video Games Academy y de Mars Games que están haciendo todo esto posible. Exactamente. Joe, de mi parte sería todo. Algo que tú quieras agregar ya a este primer conexión de Game From. Pues nada más así como en resumen, pues vimos hoy un poco de personas en los videojuegos. Por un lado, tenemos el tema de que a veces los videojuegos se retrasan por temas como el que estamos viviendo con el COVID. También por otro lado, muchas veces es por temas de generar nuevo contenido o generar algunos elementos que hacen que el juego finalmente acabe de cuadrar en los conceptos que el diseñador tenía o el director del estudio tenía. Y por otro lado, pues que los videojuegos también se pueden ocupar para causas sociales como lo es GTA y Red Dead que están cerrando sus accesos por dos horas hoy a raíz de este problema racial. Nada, muchas gracias por esto. Nos seguiremos viendo, teniendo otros elementos también informativos, tratando de que vean un poquito de lo que nosotros hacemos en Video Games Academy y todos los diplomados que estamos haciendo. y pues dándoles las buenas nuevas de los siguientes cursos que se van a dar. Excelente, Joe. Pues te agradezco muchísimo y nos vemos el próximo viernes a las seis de la tarde. Listo, carnal, en conexión. Estamos en conexión. Nos vemos. Bye. Adiós. 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 Adiós.